Una noche llena de algarabilla se vivió en la elección infantil de reina de fiestas patronales y culturales e India Bonita en honor a San Jerónimo Doctor. Se acaba de hacer la elección de la India Bonita infantil 2020 y la reina infantil 2020 de las fiestas patronales de pasaje. Estamos aquí en una fiesta de mucha alegría, a pesar de la lluvia no se detuvo y la gente está muy animada, construyendo bastante barra y hay bastante participación y mucha alegría. Estamos siempre de la mano, reservando lo que es nuestra costumbre y tradiciones de la pasaje. Por tercer año se realiza el evento que impulsa el Buen Gobierno, en el que se pretende inculcar la identidad del pueblo de Masaya a las admirables niñas, saliendo electa como reina de las fiestas patronales la niña Dulce María Osorno. Muy bien porque estoy transmitiendo cultura, tradición a mi Masaya y estoy muy orgullosa de representar a mi Masaya como reina de las fiestas patronales. La pienso representar con la cultura, tradición que nuestros ancestros nos dejaron, que nuestro pueblo ha reforzado. La india bonita infantil de Masaya es Adriana Michelle Fuentes López, de tan solo 7 años. Las agraciadas niñas demostraron su talento en bailes folclóricos y sones de toro. Les informó con cámara de Alec Giron Zúñiga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.